Música Provinciales, el gobierno provincial recibe hoy jueves a los gremios. La reunión será en el salón de los gobernadores a partir de las 11. Asistirá un representante de cada gremio, ATE, UPCN, ACMER, AMET y SADOP. Se trata de la primera convocatoria que se realiza en el año para discutir salario. Julio Rodríguez Iñez, hubo una irregularidad administrativa en la caja de jubilaciones. El fiscal de Estado habló del escándalo del pago de haberes y afirmó que quienes retiraron los fondos deberán afrontar causas penales y las posibles consecuencias de los funcionarios, tanto del expresidente Daniel Elías como de los responsables del sistema nacional, mientras el Tribunal de Cuentas sigue analizando el expediente principal. Postergan la fecha para que los municipios presenten su presupuesto 2021. En reunión de labor parlamentaria, los jefes de los bloques de la Cámara de Diputados de la provincia acordaron postergar la fecha para que los municipios entreguen sus proyectos de presupuesto 2021, con el objeto de aguardar primero la presentación de la misma norma a nivel provincial.